Shalom Ubrahah, Talmidim y Talmidot de la Torah, Talmidim y Talmidot de Yeshua HaMashiach En la función que el Eterno desea que cumplamos queremos tocar una pequeña reflexión pero muy, muy importante para cada uno de nosotros como almas que estamos retornando a él y que anhelamos hacer parte del remanente que anhelamos volver a casa y yo creo que es una máxima es una máxima, es una de esas bisbots trascendentales y fundamentales de la cual depende en gran parte la salvación de nuestra alma vamos a la parashah Baed Hanan en el libro de Devarim de Deuteronomio en el capítulo 4 dice, y ahora, oh Israel, escucha las leyes y los preceptos que os enseño para que podáis vivir por ellos y entréis y poseáis la tierra que os da el Eterno el hoy de vuestros padres y aquí van el 2 y es muy importante tener en cuenta esto porque es un mandamiento trascendental que puede traer consecuencias o de bendición o de maldición para nuestras vidas puede traer consecuencias de que nos sean añadidos grandes, grandes, grandes grandes maldiciones como como también que se han cortado nuestros nuestros nombres del libro de la vida y es de mucho cuidado dice en hebreo lo tosifu al adavar asheranoji metzabethen velo tigru mimeno dice no añadiréis ni quitaréis palabra de cuanto os prescribo sino que guardaréis los mandatos del Eterno vuestro Elohim lishmolet amizvod adonai elohehem anoji metzabethen yo les ordeno a ustedes lo tosifu en hebreo significa no añadir del verbo leosif no añadiréis y es muy delicado eso el añadir y es un error en el cual considero y nosotros si no nos queremos hacer los ciegos nos vamos a dar cuenta que desde el inicio el ser humano ha caído en ese error y es en sí el fundamento del por qué existen las infinidad de doctrinas y de religiones que se desprenden de la Torah llámese cristianismo mesianismo catolicismo judaísmo en todos sus diferentes ramas y es precisamente como vemos aquí en la gráfica por nosotros querer añadir siquiera una tilde siquiera una coma nosotros con una coma que añadamos a algo que nos dijo el eterno podemos cambiarle el sentido a la frase el sentido a la palabra por eso es muy delicado es como una receta de cocina ustedes las mujeres los médicos es como una sola letra en el nombre de un remedio es como una sola letra en la cantidad en el número en una receta que se cambie una palabra puede echar a perder el alimento que está cocinando un chef y esto puede llegar a intoxicar una cantidad de comensales de personas de invitados puede llegar a hacer que él pierda su cargo su puesto que lo echen del trabajo puede llegar a hacer que cierre en el restaurante del hotel puede llegar a llevar a que cierre en el hotel un médico un médico no puede no puede o sea una receta médica un cirujano que le dice a una persona tienes que llegar al día de la cirugía sin haber comido nada y que se le cambie una sola letra una sola de esas instrucciones la Torah es sagrada la Torah es divina la Torah es exacta la Torah es única porque tenemos que entender nosotros como seres humanos que es lo único que nosotros tenemos que proviene de los cielos la Torah lo único lo único la Torah y el Mesías Yeshua son las dos únicas cosas de las cuales nosotros nos podemos aferrar son las dos únicas cosas que el Eterno nos da o sea a quien le vamos a creer si los hombres somos mentirosos bueno digamos no 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 todos los hombres son mentirosos bueno digamos que no todos somos mentirosos tenemos muy buenas intenciones pero somos falibles todo hombre es falible todo ser humano es falible a excepción de esa alma pura de esa alma única que el Eterno desde antes de la creación del mundo diseñó creó y destinó para ser la guía de toda la humanidad de todas las demás almas y es el Mashiach tú no eres el Mashiach yo no soy el Mashiach el Mashiach es uno único especial incomparable Yeshua solamente él entonces ninguno ninguno por más talmidín jajam que seamos talmidín jajam por más discípulo sabio de él que si lleguemos a ser ninguno de nosotros ninguno de nosotros ha recibido directamente del Padre el conocimiento para transmitirlo nosotros debemos ser solamente reproductores de un mensaje no podemos añadirle ese mensaje por amor de lo no podemos cambiarle ni interpretar ese mensaje ese es el error que por generaciones y por años hemos caído y ese es el error que ha producido que se hayan creado las grandes religiones los ismos y es uno de los grandes importantes mandamientos que hay veces pasan las parashot y nosotros como que no le damos la trascendencia la importancia que tienen y es con lo cual te pueden manipular es con lo cual te pueden engañar es con lo cual te pueden hacer caer en error es con lo cual puedes tú y yo y todos los que somos seres humanos los que somos hombres humanos y no somos el Mashiach podemos perder la salvación de nuestra alma una sola palabra que se le cambia a la Torah puede hacer que nosotros caigamos en pecado una sola palabra que se le añada una sola palabra que se le quite por eso el pueblo de Israel por eso nosotros siempre donde nos hayamos encontrado hacemos el esfuerzo por aprender hebreo precisamente para poder leerla en su idioma original y por eso el pueblo de Israel por miles de años se ha esforzado por cada letra de la Torah cuando se hace un nuevo Sefer Torah escribirla tal cual como su fiel original por eso no nos debemos valer solamente de traducciones porque las traducciones no son fieles y por eso tenemos que cuidarnos de eso dice no añadiréis ni quitaréis no dice no añadiréis ni quitaréis palabra de cuantos escribo sino que guardaréis los mandatos del eterno vuestro Elohim lo podemos encontrar también en Debarín 4 en Debarín 4 2 vamos a leer como dice Debarín 4 2 Deuteronomio Deuteronomio 4 2 dice ahora pues leo el del 1 oh Israel oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseéis la tierra de Adonai el Elohim de vuestros padres y advierte no añadiréis a la palabra que yo os mando ni disminuiréis de ella para que guardéis para que guardéis los mandamientos de Adonai vuestro Elohim que yo os ordeno ningún ser humano entendamos ningún ser humano está autorizado a añadir por consiguiente todos los libros que no sean Torah todos todos sea del sabio más sabio si nosotros nos damos cuenta Yeshua no añadió a la Torah Yeshua vino como el más grande de los atalayas Yeshua vino para marcar un camino Yeshua vino para llamar a regresar a la Torah y al dador de la Torah a nuestro Padre pero ni siquiera si ustedes se dan cuenta quedaron registradas sus enseñanzas sus palabras pero ni siquiera él escribió un libro las enseñanzas de Yeshua quedaron registradas para mostrarnos como él lo que se la pasó diciendo fue vuélvasen a la Torah de mi Padre obedezcan la Torah de mi Padre obedezcan a mi Padre arrepiéntasen y vuélvasen de pecado él no vino a escribir un libro anexo lo que quedó escrito de él fueron crónicas relatos donde muestran las historias donde él enseñaba Torah enseñaba Torah enseñaba Torah aún quedó registrado cuando él mismo de su boca dice no penséis que he venido para abrogar la Torah o los profetas no he venido para abrogar sino para que se cumpla él no vino a crear otra religión él no vino a escribir un nuevo testamento no él no vino a añadir quedó registrado en sus enseñanzas ni una tilde ni una jota ni una yo ni una necudad de la Torah y de los profetas quedará sin cumplimiento hasta cuando el siglo y la tierra pasen entonces ¿quiénes somos nosotros? tenemos que entender eso porque cuando tú estudias Torah y el libro X estudias Torah y el libro Y estudias Torah y el libro J el libro C ya estás añadiendo a sus palabras estamos diciendo al Eterno Eterno las palabras que tú nos diste a través de Moshe no nos son suficientes yo quiero ir y añadirle yo quiero ir y quitarle ¿por qué? porque los seres humanos así nos disfracemos o así le pongamos el título de inspiración divina es que a mí el Eterno me inspiró a que le quite una yud a la Torah a mí me inspiró a que le añada una yud no 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 nadie está autorizado nadie y los libros siempre traen inspiraciones y nosotros los seres humanos siempre nos vamos a ropar con la misma cobija y ustedes tienen que despertar porque siempre vamos a jugar a engañarlos a ustedes diciéndoles me lo reveló el padre y saco un libro el libro de fulanito el libro del sultanito y la gente ávida de escuchar baile en esos libros entonces esos libros son los comentarios la Torah dice en seis días hizo los cielos de la tierra el séptimo descansarás pero el comentario de Yohanan allá en Israel dice sí pero ta 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 y terminamos obedeciendo es lo que el comentarista nos dice estamos añadiendo o estamos quitando y eso es delicado vamos a ver que nos dice Debarín Deuteronomio 12 32 igualmente leo del 31 no harás así a Adonai tu Elohim porque toda es abominable porque toda cosa abominable que Adonai aborrece hicieron ellos a sus Elohim pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban el fuego a sus Elohim y ahí cambia y en el 32 dice cuidarás de hacer todo lo que yo te mando no añadirás a ello ni de ello quitarás porque no podemos añadir ni quitar porque lo que añadamos o quitemos no es palabra de Elohim nekudá punto disculpen que lo digamos así pero es así es así por eso solamente podemos confiar en Yeshua porque como judío les digo cuando uno lee las palabras de Yeshua uno se da cuenta que simplemente habla de Torah así te quieran vender gato por liebre y te quieran hablar falsedades de él y decir mire que aquí esto cuando tú realmente tienes conocimiento te das cuenta y confrontas cuando yo le conocí a él cuando le invité a que se revelara mi vida hice un compromiso con todo respeto y reverencia le hice un compromiso le dije mira he entrado a creer en ti antes de verlo personalmente pero yo quiero decirte algo como judío yo amo amo al Elohim de Abraham de Hadi de Jacob y deseo creer en ti pero entiéndeme de ti se hablan cosas que no son buenas y si yo llego a comprobar que tú mientes o si yo llego a comprobar que tú nos desvías a algo que no sea la Torah de nuestro Padre de nuestro Elohim de tú tu Padre y tú Elohim si yo llego a comprobar que tú le añades o tú le quitas yo dejaré de creer en ti y empecé a escudriñar no solamente en un lugar en muchos lugares y en muchas religiones sobre él y hasta el día de hoy no he encontrado que el Mesías hijo de David Yeshua el Mesías a quien sirvo le haya añadido o le haya quitado se ha vituperado sobre él y se han dicho muchas cosas de él y se han hecho arreglos y los hombres sí han metido mano para hacer parecer que él dijo pero aunque hayan metido mano no han podido no han podido cambiar el total de las palabras que él dijo y muchas veces aún nos damos cuenta cuando ha sido manipulado sus escritos porque él no vino para abrogar sino para cumplir y todo ese texto no lo han podido borrar no tuvieron tiempo supieran lo que se venía lo hubieran hecho hubieran desaparecido esos textos entonces si el mismo Mesías no añadió una sola yud una sola letrita la yud que es la más pequeña una nekudá es un punto en hebreo porque el mensaje proviene de su padre él no trae un mensaje propio él es la boca del padre él venía a decir lo que el padre le ordenaba llamarnos de retorno al creador quienes somos nosotros quienes somos nosotros pero lo que nos han vendido los ismos los ismos a nosotros es los hombres inspirados por el espíritu de Elohim para añadirle cuanta cosa si nos ha venido a la mente y simplemente se ha formado un séquito de ellos que avalan y todos dicen que pena pero es que este libro fue añadido porque fue revelado por el espíritu santo por el roja pues ellos mismos con otro grupo de amigos se reunieron diez mil sabios de israel para decir que fulanito era inspirado por el espíritu santo si pues se pueden reunir un millón pero el eterno dice otra cosa aquí dice que nadie está autorizado para añadirle una sola letra o para quitarle una sola letra porque es un mensaje divino nosotros no tenemos autoridad porque lo dañaríamos todo está todo perfectamente engranado es como coger un transbordador espacial yo llegar a la NASA y decir con permiso es que le voy a mover una tuerquita que que le vas a mover una y yo llegara con un destornillador ustedes creen que me van a dejar pasar pues así tenemos que ser nosotros celosos tú crees que alguien que llegue con un destornillador y diga no es que vengo inspirado por el Ruaj Hakodes es que le voy a cambiar a Bereshit le voy a cambiar a Shemot le voy a cambiar cuando sabemos que esa es la esa es la bitácora de vuelo y que nos haga estrellar pues así tenemos que ser nosotros por eso la línea que el Padre nos ha llevado a a a manejar es esa Torah y Yeshua no más porque es que no podemos confiar en nada más tú confiarías en un hombre por inspirado que parezca mire todos podemos parecer inspirados discúlpeme que sea tan directo todos a la hora de darnos las de inspirados todos somos inspirados y podemos hablar así oh oh shalom uraha talmidim y talmidot de la Torah y de Yeshua os habla el inspirado del Ruaj Hakodes de Israel así dice el Eterno ya no hay que guardar Shabbat aleluya cual inspirado todos podemos ganarnos un Oscar de la academia podemos hacer sanidades y milagros en el nombre de él y no por eso no por eso podemos cambiar una tilde y una jota porque precisamente quien avala esas esas palabras que han sido añadidas y quien avala esas palabras que han sido quitadas de la Torah los mismos hombres nunca se ha oído una voz que escuchen un millón de personas como en el monte Sinaí sin contar los niños y las mujeres que escuchen la voz del Eterno diciendo estas son mis palabras o como cuando Yeshua recibió la llenura del Ruaj Hakodes que diga he aquí mi hijo amado en quien tengo con contentamiento a él oíd a él oíd porque él les va a hablar de Torah él les va a hablar de mis palabras porque va a poner mis palabras en su boca pero no voy a poner palabras nuevas nadie ninguno ninguno ni Pablo de Tarso ni Shimon Bar Yojai ni Rambam ni Onkelos ni Pedro ni Judas ninguno son cartas de teólogos son cartas de judíos y todos decimos que somos inspirados por el Ruaj Hakodesh pero si realmente somos inspirados por el Ruaj Hakodesh tenemos que hacer lo que el Ruaj Hakodesh que es el mismo Elohim escribió en su Torah y el que dice en su Torah él dice no añadiréis cuidarás de hacer todo lo que os mando no añadiréis a ello ni de ello quitarás y vamos a lo que dice y vamos a lo que dice a Yohanan en el libro de Gizayón de Apocalipsis 22 18 al 19 yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro si alguno añadire a estas cosas se lo entraerá sobre él las plagas que están escritas en este libro y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía Elohim quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro no es un juego es muy delicado ustedes tienen que aprender a no dejarse meter gato por liebre ustedes tienen que aprender a no dejarse estafar ustedes tienen que aprender a cuidar y a guardar la salvación de sus almas ustedes tienen que aprender a cuidar en quien creen en que creen por eso es este canal el mensaje que se habla es hey yuju por favor no se dejen engañar busquen a los únicos que te van a dar la verdad quien el que te creó ningún hombre te creó el Elohim que está en los cielos entonces levanta tu mirada arriba y búscale a él y el que nos dio su Torah su palabra sus instrucciones y su hijo para rearguirnos para llevarnos a arrepentimiento y para mostrarnos el camino de regreso a quien a palabras de un hombre que escribió un libro inspirado por supuestamente el Ruach de Elohim no para volver a su Torah porque de ahí viene la salvación nuestra salvación no viene de hombres inspirados todos decimos estar inspirados cuantos libros circulan por el mundo entero y han circulado por el mundo entero y lo que hacen es añadir y quitar y eso es peligroso porque como él dice para que nos dio esto para que guardemos sus mandamientos va el Hanan de Barim libro de Teoronomio 4 2 no añadiréis ni quitaréis palabra de cuantos escribo sino que guardaréis los mandatos del eterno vuestro Elohim por eso siempre que alguien te vaya a hablar de Elohim tienes que decirle donde está eso en la Torah muéstrame que está en la Torah y lo creo si no me lo muestras que está en la Torah no lo creo ni lo obedezco muéstrame donde Yeshua corrobora eso si no no lo creo no lo obedezco son los dos rieles en los cuales debemos andar porque cuando nosotros presentemos nuestra alma delante del eterno vamos a tener que rendir cuentas y vamos a ser juzgados ¿por qué? por los libros que los sabios han escrito que nosotros escribamos supuestamente inspirados no vamos a ser juzgados por la santa y bendita Torah que fue entregada en el monte Sinaí y bajo la acusación bajo el agravio bajo el el agravante de que envió a su atalaya mayor a su mesías a su guía a su consejero a su testigo fiel y verdadero a su amén a exhortarnos a Yeshua a Hamashia a que nos volviéramos a esas palabras porque el no vino para abrogar sino para cumplir así que amados si tú estás creyendo en palabras añadidas en libros que le añaden o le quiten a la Torah está en un alto riesgo de perdición tu alma amados cada uno de nosotros decide en qué creer si creemos que nuestra alma proviene de los cielos si creemos que el camino de retorno es para volver al Elohim de los cielos obedezcamos lo único que procedió de los cielos que nos fue dado de los cielos la Torah y el Mashiach si ponemos nuestra fe nuestra confianza en cualquier otra cosa estás en un grave peligro de muerte espiritual el Eterno tenga misericordia en nosotros y les bendiga a veces en Jesús jamás Amén